Hola Jen Carlos, ¿cómo estás? Buen día, te habla María Corona. Ayer conversé contigo para hacerte los videos, estoy en la propiedad Alex 4703 Alexis en Kissimmee. Voy a hacerte el video, déjame saber si esta propiedad te gusta. Nos vemos ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.